Motosierras y equipos forestales del Istmo presenta Con calma pueden ver el video completito de todo lo que pasó el día de hoy Y sobre todo que en YouTube le pongo otras cositas que grabo durante el desarrollo del evento Que aquí en Facebook no lo ves Si te gusta ver los videos en formato largo Mi hermano, vete a YouTube Y si quieres estar enterado de lo que va a pasar hoy, casi al instante Aquí en los carriles de Santa Fe Si no tienes nada mejor que hacer, te invito para que te quedes Que veas todos nuestros videos que vamos a estar subiendo el día de hoy Se vienen buenas carreras Hay caballos nuevos que están apenas empezando a relucir Están formándose, forjándose El 2024 está iniciando Y pues prácticamente este es el primer evento del año La otra semana nos vamos a Santa María Huatulco Por ahí los quiero invitar para Huatulco Va a estar muy bueno el evento de Huatulco Juega el pollo, por ahí va la Miss Vichavo Y aquí de la cuadra de los primos va para allá a jugar Hay muy buenas carreras En el transcurso de la semana Les voy a decir cómo está la cosa Y el día para fin de mes Nos vemos aquí en Carril Gavilanes En Ciudad de Ixtepec También para el día 21 En Famol Aquí en Ciudad de Ixtepec También inauguración de unos carriles El evento es gratis Evento gratis el próximo 21 En Ixtepec Oaxaca Con calma les paso los datos del evento Ya tengo por ahí las carreras Son 5 si no son malos 6 Y aparte editoriada Le digo todo totalmente gratis Fin de mes como ya saben La final en Gavilanes Regidora Regidora, proyectil y tejana Es la final, perdón Esa es la final Va a ser buenísima Y para el próximo 18 de febrero Aprovecho para invitarlos Para Carril Gavilanes También los amigos de la cuadra Romina Teams Organizan por ellos Cumpleaños de mi compita Felipe Ellos están organizando un evento Va a estar muy bueno La neta ya tienen varias carronas amarradas No les quiero adelantar de más Mañana les voy a decir Quienes juegan Ya tengo al avance del programa Para publicárselo mañana Sale Espero que se queden Que vean todos los videos Les digo Los invito para que se queden aquí El día de hoy Estamos en los carriles Santa Fe Sin duda Uno de los mejores carriles Que tiene el Istmo Muy taquillero Lo ayuda mucho al carril Que está de muy fácil acceso A orilla de carretera Así que si están cerca A una hora Jálense Hora y media Hasta dos horas Todavía están a tiempo Va a empezar A perderse el evento Se va a poner muy bueno Este carril es garantía Si Se organiza por ahí El amigo Huicho De cuadra Santa Fe Así que pues aquí nos vemos Vale Buen tiempo a todos Gracias Te encargo mucho Que me compartan los videos Que vienen Sale Por favor Échame la mano Y por ahí Para los amigos Que me preguntaron Ya llegaron Ya tenemos más gorritas Tenemos de varios colores Y sabores Este También les quiero contar Algo rápido Así Hace unos días Platicamos con una persona Y Y Salió algo Que la verdad Me 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 hizo pensar Un poco Y se los digo Rápido Me decía Este Tú eres Me dijo Tú eres El carrilero Y yo le digo No Yo soy Emilio Rueda El carrilero Si Esto que ven aquí El carrilero Somos todos nosotros Si Todos somos el carrilero No nada más Yo soy Emilio Rueda Yo soy el que viene Y se encarga De grabar Y mandarle a ustedes Los videos Para que se diviertan Pero esto Lo que representa Esto mi gente Estos somos todos Si Toda mi familia Carrilera Son esto Sale Los quiero un chingo Ahorita nos vemos Aquí los espero Carril Santa Fe En Iltepe Oaxaca Eventazo que se viene El día de hoy Están atentos a los videos Carril de Santa Fe Miren nada más Que chulado Acabamos de encontrar Se llama el F1 De la cuadra El legado De Espinal Se volvió Porque quieren Que le damos El fierro El bandido Ese Chulado Juega hoy médico Nada más Trabaja Hoy trabaja Aquí en los carriles Santa Fe Chulado este potro Muy bonito Muy buen tamaño Los señalitos Si no estoy mal Chulado este potro Va empezando Lo vimos En una ocasión Trabajar Y en una ocasión Lo vi correr Pero todavía Va empezando Mucha suerte Por ese hermoso potro Nada más Qué chulada Chulada del F1 Cuadra del legado Les presento el Charger Mi gente Próximo 18 No Próximo 21 ¿Verdad? Si juega el 21 O el 18 18 18 Si es cierto Próximo 18 De febrero En los carriles De los gavilanes Este es el rival De la chula Y el pollo Con la chula Tiene cuentas pendientes Pero ahora Entra en tercia Un caballón Como es el pollo Vamos a ver Cómo le va Este hermoso Tordillo de la cuadra En el legado Muy chulo el Charga Chulado este potro La última vez Que lo vimos Correr Entra en segundo lugar En una tercia En donde Dejan en tercero Al mallito De la cuadra San Martín Suerte Para este Hermoso caballón De cuadra El legado Llamado El Charger ¿Cómo le van? ¿Cómo ven la tercia? Cheque nada más Como anda tirando A rostro del crow Chulada Otro también De la cuadra El legado Nada más Trabaja el día de hoy También Nada más Le toca trabajar El día de hoy A este hermoso Alazán Vamos a ver Se le ve bastante Cambiado Lo habíamos visto Muy diferente Lo notamos Más cambiado Lo notamos mejor Suerte Suerte Para Este caballón Para cuando le toque Jugar Chulada Anda tirando a rostro A traer el compo Y era Chulado El crowbar Bueno ya llegamos Carril Santa Fe Niltape, Oaxaca Primer evento del año En ese carril Curiosamente Es el último Yo les había dicho Que es el anterior El último Pero no Por el último momento Decidieron Que iban a hacer Otro evento ¿Qué onda jefe? ¿Cómo estás? Perdón ¿Qué tal amigo? Por cierto Un gran amigo ¿Cómo anda? Bien ¿Qué tal? Vienen a divertirse Vienen a divertirse Va con mi caballito Ah ese es usted Sí Ah mira Qué bueno ¿Cómo se llama? Se llama Este se llama El Malboro Malboro En Salina Cruz Tienen un carril Y medio improvisado ¿Carnal Marro qué? No Carnal Marro Se lo debo hermano Y este Curiosamente Jugaron caballos De nivel bajito Hay que decirlo Sí A fajas Sin puertas Habían unas puertas Pero estaban improvisadas Pero Los videos De ese día Tuvieron Paz Mechaneta Que Miles de reproducciones Hubo un video Que tuvo 250 mil reproducciones Y son caballos pequeñitos Y he ido a grabar caballones Como el pollo Como la reina La regidora Y no tienen ese alcance No sé a qué se deba Pero a veces voy A grabar caballos pequeños Llámámelos de alguna manera Pequeños Este Y la neta Tienen muchas reproducciones Ese señor Me invitó a un evento Y eso pasó Fíjense Le decía Estamos en los carriles Santa Fe De Niltepec Oaxaca Ya mi compa Juegan ¿Van ustedes? ¿Con quién le juegan? Vamos a jugar con la Con el profe El profe Ah si no Con la princesita Va la princesita Con este nuevo Con la camellia Lo conocen a este chavo A ver si lo conocen Yo Muy famoso Mi amigo ya Carril de Santa Fe En el Tepec Oaxaca Mi gente Bienvenidos a un día más De carreras de caballos Le decía Este carril Este Casualmente Es el primer evento Del año Y va a ser El último En estas condiciones Como lo conocemos Yo se los había dicho La vez pasada Que le iban a modificar Pero de último momento Decidieron hacer El último evento Por no sé qué razón Pero pues ya Aquí estamos Así que después Del día de hoy Se vienen Las modificaciones Hablan de que Se le van a poner Mejores instalaciones Para la comunidad Tanto de De aficionados Como de cuadras Propietarios De entrenadores De todos Sale Este carril Se distingue Por estar A orilla de carretera Tiene muy fácil acceso Es a la carretera Panamericana Aquí En el estado De Oaxaca Así que Pues bienvenido Mi amigo Te invito a que te quedes Si te gustan Las carreras de caballo Y buenas carreras El día de hoy Si estás Lo bueno Lo más seguro Es que esto Lo estás viendo En YouTube Y si estás en Facebook Pues te invito A que veas Los demás videos Que vamos a estar subiendo Te digo Si te gusta ver videos Largos en YouTube Encuentras todo Todo juntito Sin necesidad De estar cambiando Los videos De uno al otro Aquí los vas a encontrar En YouTube Sale Y si estás en Facebook Pues ve Y busca las demás Publicaciones Te invito Para que entres A la página Y busques Las demás publicaciones Que estamos haciendo Estos son caballos Que están llegando Al carril Apenas van a jugar En un rato más Vienen buenos caballos El día de hoy A participar Recuerden que nos vamos a ver La próxima semana Nos vamos a ver Por allá En Huatulco Vamos hasta Huatulco Por ahí nos invitaron Los amigos De la cuadra Tango Lunda Por ir a grabar De aquel lado Muchas gracias Por ahí a Iván Que nos hizo la invitación También gracias El día de hoy El amigo Huicho Por tomando en cuenta Estos videos La verdad Que nunca serían posibles Sin el apoyo De los organizadores El día de hoy Huicho nos invitó Y gracias Por habernos tomado En cuenta También gracias A los amigos Que nos patrocinan A los amigos De motosierre Y equipos forestales Del ismo Mil gracias A los compitos De Juchitán Oaxaca Y por ahí Si quieres Que te anunciemos Aquí en nuestros videos O te interesaría Que trabajemos De alguna manera Y queremos A conocer tu negocio Tu servicio Ven y con si eres Médico veterinario Si tienes un cemental Una quesería Un rancho Algo Si vendes cementales De chivos De borregos De ganados Lo que vendas hermano Y que tenga que ver Con el ramo Más o menos En lo que andamos Échame un grito Sin duda Podemos ayudarte Y sin duda Podemos hacer Una buena sinergia Entre lo que yo hago Y lo que tú esperas Es un contrato De ganar Ganar Ahí van los caballos Miren Son los que van a jugar El día de hoy En un rato más Carril Santa Fe Niltepec Oaxaca En el mismo De Tehuantepec Oaxaca Les digo porque A veces me piden De donde están ubicados Les voy a pasar La información Estamos en el En el sur de México Y quiero mandar Un saludo Para toda la gente Que nos ve En diferentes partes De la república Gente que nos ve En el norte Gente de Nuevo León Hay gente de Baja California Toda esa gente hermosa Del norte Y gracias por ver los videos Mi compa Que bueno Que te distraes Que gusto Saber que al menos Te quito de la rutina Por un ratito Y hago que Tu día sea un poco más Agradable Te invito Para que nos busques En YouTube Aparecemos como El carrilero oficial Te digo Allá vas a ver El video Si estás aquí Pues lógicamente Que ya estás viendo El video En la versión extendida Pero si estás en Facebook Mi compa En YouTube El video está completito Todo completo El evento completo Sin cortes Sin Ningún tipo de pausa Ahí lo vas a ver Dale En un rato más No te me vayas Aquí andamos Regresamos Regresamos Caribe Santa Fe Estamos a punto De arrancar Buena tarde De carreras de caballo El día de hoy El día de hoy Mi gente Te potro Es nuevo De la cuadra Cano Ranch Se llama El peso pluma Va a enfrentar El día de hoy A la crucita De la cuadra El legado Y Al charango De la cuadra Mundo animal Chula Este potro Te va Para El 2024 Arrenta Su historia El día de hoy Chulado Al potro Ustedes Sean bienvenidos A los carriles Santiago Niltepet Carriles Santa Fe Bien Se llevan Estas grandes Arruchinantes Carreras de caballo Carreras de poder A poder Adrenalina Pura 100% Familiar Ahí estamos Ya viendo Los ejemplares La primera carrera La primera carrera De esta tarde Es la crucita De cuadra El legado El charango De cuadra Mundo animal Y el peso pluma De cuadra Cano Ranch Ahí están Ya los tres caballos Ahí estamos Pese Ahí estamos Saludando A todas las cuadras A todos los jinetes A toda esa gente hermosa A toda esa gente Carrera Que hay Y andasita Aquí en estos hermosos carriles ¿Cómo son? Carriles Santa Fe Ahí estamos Ahí estamos Y los invitamos Los invitamos A disfrutar De tu cerveza Modelo especial La cerveza de hoy Ahí están Los refrescos Y las amas Embotelladas Ahí están Los taquitos Al pastel Ahí están Las carnes Asadas Ya preparadas Ya pueden pasar Señores Por su orden De carne asada Ahí están Pues ahí estamos Ya Ahí te atienden Ya con el cariño Siempre Y el dinero Repito que te mereces Con las carnes Asadas Los taquitos Y por ahí Están Los señores De los cocteles Ahí está El amido Peña Con los cocteles De camarón O sea Marilón Caracol Caramar En salda De marisco El casco De mula Y de este lado Tenemos A nuestro gran amigo Cocteles El teco También Con los Ricos Cocteles De camarón Osteón Al bolón Vamos El camarón Al agua Chile Bueno mi gente Ya pudieron escuchar Aquí arrancamos Un día más De carreras De caballo Haciendo Haciendo Esto que tanto Anhelamos Cada fin de semana En este En este Bello ambiente Con el novio Con la novia Este Por el tron Se llama La crista De la cuadra Delegados Van a jugar En 200 Baran Castellanas Ya la vimos En un par de ocasiones Se llama El peso Pluma Y es de cuadra Cano Ranch Prácticamente El día de hoy Lo presentan Y destapan Van a mostrar Que trae Este bonito caballo Saludos para Don Beto Por ahí Que nos está mandando Un saludo Don Beto Fue el encargado De contarles Un poquito Del contexto De lo que pasará El día de hoy Mariano Gallegos Montando el charango De la cuadra De la cuadra Mundo Animal Hace algún tiempo Lo visitamos Potrillo Todavía Bastante joven El día de hoy Vamos a ver Cómo le lleva Le tocó perder En su último Enfrentamiento Allá en los carriles De Ciudad Izepec Los carriles Gavilanes Aquí en los carriles Peso Pluma Cuadra Cano Ranch En este Van en doscientas Barajas sellanas Potrillos Jovencitos Charango Cuadra Mundo Animal Con la monta De Mariano Gallego Los cuidados Los carriles De caballo Es la primera carrera De la tarde Aquí en los carriles Santa Fe Ahí está La crucita La crucita De cuadro El charango Ahí está bien La crucita Estaban batallando Con ella En el paradero Pero me di cuenta Que el poneador No lo ayudó Quiero entender Lo quiero pensar Que la dejaron solo Porque tiene que aprender Y entender Que el que manda Es el que va encima Es especial Si no estoy mal Con esa intención Lo hicieron Y muy bien Por el yo aquí Mire La manda La manda Ahí está La chiquita Tienen que dejarla Porque tiene que aprender A lidiar con eso Si no le enseñas Nunca va a aprender Mucha paciencia Y de eso Se tratan Estas carreras Ahorita que va empezando Tienen que enseñarle Y hay que ser paciente Muy paciente Porque bien Podría el poneador Meterse Y ayudarle Y empujarla Pero no se trata De eso Se trata De que aprendas De que se foguee De que tenga valor Ella solita Porque se va a tener Que emprestar sola Todo el tiempo Sola va a correr El poneador No toda la vida Le va a estar pegado A la salida De la ventaja Muy bien Me gusta Dejándola hacer Dejando el yo Que haga su trabajo Como debe de ser Puerta número uno Del lado derecho El charango En el carril De medio Espeso pluma Y en la puerta Número tres Pegada a nosotros Se va a venir La crucita De derecha a izquierda Les hago el conteo Porque así son El conteo de puertas De derecha a izquierda Y les tengo que contar Y decir Que día tan hermoso Para las carreras De caballo Está el sol Agradable No está caliente Sopla viento Del norte Fresquisito El hombre De verdad Que hermoso día Para estar Disfrutando De las carreras De caballo Todavía tembrando La gente Este apenas Va a comenzar Para llegar Y estamos Se proyó Muy bien El carril Muy bien Trabajador La verdad Que el piso Les quedó Bastante bien Se ve La cruzita Se le echaron Ganas Otra vez A este carril La vez pasada Ese carril Los maltrató Un poco Porque había Mucho polvo Pero Vamos a pedir Cuestiones Del clima Que desafortunadamente Poco nada Pueden hacer Los organizadores Más que solamente Regar Para que el Pero El día de hoy Las carreras Son mejor El clima La verdad Mucho mejor El clima Vamos a ver El carrito rojo Por ahí Vamos a ver Como sale Ese enfrentamiento Puerta 1 Para toda La afición Carrera Señores El charango Puerta 2 El peso pluma Puerta 3 La cruzita Ahí está El cuadra Mundo animal Cuadra Canorra Y La cruzita Creo Siento De salida Que se siente Que debe de estar Enventaja La cruzita Ha jugado más Si han tenido detalles Pero creo que Estamos todavía Pero vamos a ver Aquí no hay nada Seguro Una señal Que se acaba Son 200 Son 200 barras Son 200 barras Y cualquier cosa Puede pasar Caballos Adentro Charango Peso pluma Y cruzita De derecha a izquierda Adentro Los caballos Vivos Porque truenan Y se vienen Tronaron Se vinieron Buena salida Del charango Y buena salida De la cruzita Se mueve El peso pluma Se va botando Hacia la orilla Que no se vaya A la cima Charango adelante Viene volando El charango Muy bien Muy bien El charango Después de haber perdido Oye en los carriles Los gavilanes El día de hoy Hace muy buen trabajo Y dominan La tercia A la cruzita Y al peso pluma Se bota el peso pluma Hacia la orilla Es normal Va empezando Pero para esto Son nuestras carreras Para empezar A foguearlos Y que después No hay errores Los amigos De cuadramundo Animales Esperando el regreso Del charango Que se llevaba El triunfo El día de hoy Primero El charango Con claro Segundo La cruzita Y en tercero En tercer lugar Muy bien El charanguito El día de hoy Domina Felicidades Por los amigos De la cuadramundo Animal La monta Ganadora De Mariano Vallejos Los cuidados Del señor Claudio Toledo Vamos a tomar La foto Del recuerdo Y ahorita Regresamos Y empezamos En los carriles Santa Fe En el Tepe Oaxaca Ahorita regresamos Les encargo Que me compartan Este video Mi gente Por favor Me compartan Este video Se los encargo Mucho Muchas felicidades Amigos de la cuadramundo Animal Regresamos Carriles En el Tepe Oaxaca Su compro De mil Las ruedas Les encargo Mi gente Me compartan Este Y todos Los videos Que encuentres El día De hoy Échame la mano Tiren el paro Vamos a esperar Tiren el paro Tiren el paro Sale mi raza Segunda carrera De la tarde Carriles Santa Fe De mil Tepe Oaxaca Estamos en el sureste Mexicano Van a jugar En 200 varas La camellia De la cuadra San Judita Los mismos amigos Que traen al cadete Presentan A una potranca Llamada La camellia Me dicen Que ya jugó Hace algunos días Pero no me tocó Verla Así que Poco o nada Lo que le puedo contar De ella Hace frente A la princesa De la cuadra Los toros Pero no era La princesa La que iba En esta carrera Tenía que ser El medio millón El hermanito De esta potranca Pero hoy amaneció Me dicen Un poquito enfermo Un poquito mal No quisieron No quisieron arriesgar Su estado de salud Y presentan A la princesa Solamente Para cumplir Con el compromiso Hicieron modificaciones Seguramente En el acuerdo De la carrera Lo siento Que si nos hace El chiste Es cumplir El compromiso No quedar mal Y los amigos De la cuadra San Juditas Llegaron A un común acuerdo Buen acuerdo De amigos De paisanos El modificar La carrera La princesa De la cuadra Los toros Es la que era El quito Por la cuadra Medio millón Lo reportaron Enfermo Esta mañana Esperemos Que no pase más De hecho Ya me comentaba Por ahí El amigo Otoño Que ya le he dicho Su gente Que ya se encontraba Mejor Esa Esa La camellia De la de izquierdo La grabamos Por ahí Pero ya no va a regresar Las carnes Van en 200 Varas Castellanas Detrás De puertas Se fue la princesita Ultimando detalles Labores De calentamiento Y se fue la princesita Todavía es temprano La gente Comienza a llegar Poco a poco Este carril Es muy taquillero Pero todavía es temprano Caballos Trabajando Ultimando detalles Para que no se cierren Vamos a ir Comenzamos Vamos a mandar un saludo Para el amigo Felipe Orozco Roas Hasta Tehuantepec Oaxaca Toda la cuadra Romina Teams Es la princesita Es la princesita Es la camelia Es la camelia Siempre un gusto Saludar Lo donde quieran Que la encontramos Es la camelia Es la princesita Es la camelia Es la princesita Van a matar a la princesita Vayan a estar ahí Por ahí gritaron Que le iban a la camelia Y dan claras Te imaginas Ahí estamos Pues ahí estamos Muy bien Fíjense la gente Muy bien Todos fuera del carril Sin necesidad Que le estén gritando Ahorita van a ver Los que se meten Son los que se supone Que saben más Van a dar cuenta Si nos baja la sombrillita Pero la gente Mire Muy respetuosa Del carril Eso es bueno Gracias Muy amables Ahí estamos Todavía Todavía Ya pasó Cinco minutos Todavía no lo meten Ya se viene la carrera señores Ahí está Están adentro Seguramente escucharon eso Adentro camelia Lada izquierda Camelia Lada derecho Princesita Van a venir Vivos Vivos Porque se vienen Segunda carrera de la tarde En carril de Santa Fe Este video llega a ustedes Gracias a los amigos De Motosierre Y Equipos Forestales Del Istmo Tronaron Se vinieron Lado derecho Princesita Lada izquierda De la camelia Falla la princesa Se viene votando Se viene votando Se viene votando Se viene votando Así se la lleva Pase Sin complicaciones No pude yo Que cambiar la vara Se enredó Y no se pudo acomodar Si es la princesa O es la camelia Bueno Así es esto Daban el claro Y gritaban con la camelia Y algo sabían ellos Que yo no sabían Por lo visto Felicidades Se le lleva la princesita Perdón Se le lleva la camelia De los amigos De la cuadra Y ya lo anunciaron Y ya lo anunciaron Felicidades A los amigos De la cuadra San Juditas Vamos a tomarle La foto Del recuerdo Y ahorita Ahorita Regresamos Mi gente Estamos en los carriles Santa Fe La monta ganadora Es De chavistas Castellanos El se lleva el triunfo En este compromiso Se la lleva La camelia Muy bonita Para que nada más A los carriles Chulada Para que Va iniciando Para que disfruten Señores Ahí estamos Ahí estamos Gracias a los raspados Los raspados De colores Y sabores Hay de todos Nada más Y con esta imagen Nos vamos a despedir Y nos vamos A la siguiente carrera De la tarde Con esta nos vamos A la siguiente carrera De la tarde Buenas carreras Que se vienen Un rato Saluditos A toda esa gente Bonita A la semana De Chambuinta Aquí está La gente Cargada Santa Fe En Oaxaca Seguimos grabando Para ustedes Les encargo Mucho Que me compartan El video Por favor Mi gente Compartan Este video Seguimos Tercer carrera En la tarde Carriles Santa Fe De Niltepec Oaxaca Quiero mandar Un saludo Para los amigos Si no estoy mal Si no me falla La memoria El lugar Se llama San José De las Flores Ahí En San Juan Mazatlán Mazatlán Mije Si no estoy mal Si no estoy mal Así se llama El lugar Para irse Acerco Un amigo A saludarnos Un saludo Para toda la gente Bonita Que nos sigue De aquel lado Saludo También para Amigo Pedrito Villanueva Para que si Están muy conocidos Están muy conocidos Aquí en el ritmo Llamado El mecanso Ganso Caballo Mil de caballo De un grupo De amigos Que son Dedicados A las labores De trabajar Con carretones Alados Alados Por caballos Este caballo Cuando va a entrenar Primero se avienta Dos viajes de arena Y después va a entrenar Dice que chingarle Para sacar Para la chuleta Y después le toca ir a entrenar Porque los fines de semana Le toca divertirse Un caballo muy querido La verdad Que tiene muchos seguidores Y la gente lo sigue Y confía en él Porque Un caballo Que ha demostrado Con mérito Tener un gran corazón Este es el mecanso Ganso Americanos Y regionales Ahí estamos Recuerden señores 18 de febrero Bonito Los fans Eliminatorios Le digo Aunque no lo crean Este se dedica Al arca Carretones Y los domingos Señores Para cerrar La semana Se avienta Sus carreritos Y corre Corre El bandido Ahí está la coqueta Señores Ahí va Me canso Ganso Es la coqueta Apurando el trabajo Esta es la coqueta La vallita Con la monta De Beto Aquino Y allá Poco a poco Afianzando En las montas Saludos Para todos los amigos Que nos digan Diferentes partes De la unión Americana Por ahí Este reto Mandado Un saludo Un amigo Y el saludo Para Chicago Claro que sí Para los conflictos Que andan Y erradicados En Chicago Estados Unidos Con toda la gente Que nos manda Saludos A la página Mil gracias Por ver los videos Mil gracias Por compartirlos Mi gente Y si no las has compartido Te invito a que lo hagas Así como los otros Vienes que te encuentres De nosotros Los rey Las publicaciones Compártelas Déjanos tu like Tu comentario Dinos que te gustaría Ver que grabemos Que te gustaría Que nosotros grabemos Y créeme Nosotros con gusto Lo vamos a hacer Para que te pases Una bonita tarde A veces hace falta divertirse Pero el tiempo no nos dan Y no podemos ir a los carriles Y créeme Yo con eso Intento de que ustedes Se distraigan un poco Que se la pasen bien Igual que ellos Van en 225 horas Del lado derecho Me canso ganso Del lado izquierdo Se va a venir La coqueta Sé que nada más Qué bonita entrada Ya la gente está Dejándose venir más A las 4 de carril Va a estar yendo Van a ver Recuerden que su video Llega a ustedes Gracias a los amigos De motosierre Y equipos forestales Delismo de Tehuantepec Todo lo que necesites En la marca Steel Desbrozadoras Hidrolavadoras Aspiradoras Cañones Refacciones Para la marca Steel Todo lo que tú necesites Cadenas Carburadores Todo mi gente Todo mi compitas Lo tienen allá En Cuchitán Oaxaca Toma compas Son la mera pistola La neta Excelente servicio Pero sobre todo Algo que destaco Siempre es La garantía Que tienen En todos sus productos Con ellos No hay intermediarios Eso es lo mejor No veo Quien puede hacer Mejor que ellos Y recuerda Te decía Hace ratito En el primer video Si tienes un negocio Algo que te gustaría Mostrar Echame un grito Y con gusto Lo anunciamos El negocio Que tengas De cualquier índole Que quieras Anunciarlo Con gusto Lo hacemos Y ahí estamos Un grito Nada más Caballos Adentos Puestos Y listos Tronaron Y arrancaron Se vinieron Buena salida El mecanso Ganso Corre derechito Viene volando La coqueta Parece que le levantan La vara Parece que la coqueta Va a ser re duro Parece que la coqueta Ha caído El mecanso Ganso Miren que bonita Corre esa vallita Tumban Al mecanso Ganso Muy bien Se vio desde abajo Le levantan la vara Desde el inicio Prácticamente 50 varas Y la llevo Allando La venían arreando Muy bien Con la coqueta Muy bien Sorprendiendo Propios Y extraños Dominando El día de hoy Al mecanso Ganso No se veía Si es La verdad Era mucho el dinero El que había Para El alazán De la cuadra Carretoneros Ampliamente Favorito En el compromiso Pero sorprende Y a propios Extraños Esta Bonita Vallita Excelente Desempeño Una cuadra Bastante Joven Miren nada más Pura juventud Con estos muchachos Pura juventud Con estos muchachos Muchas felicidades Amigos De la coqueta Se llevan Gran triunfo A su cuadra Tumbando un gran caballo Estoy seguro Que no se las veían venir Que bueno Que bueno Que ganaron Felicidades Con esta imagen Mi gente Seguimos Grabándole A ustedes Transmitiendo Para ustedes Ahorita regresamos Carrile Santa Fe De Niltepe Oaxaca Su compro Emilio Rueda Les encargo Me compartan Este video Mi gente Por favor Ahí se los encargo La monjita Es de cazadero Iba contra la catalella Me dicen Pero Por ahí Hubo un detalle Con la catalella Al parecer Así que va Contra la tóxica Ahorita Les enseña La tóxica Esta debe ser la tóxica Sin hacer mal Esta es la tóxica Piqui Así es Esta es la tóxica La que enfrenta Esta es la monjita De la cuadra cazadero Con la monta De Mariano Gallegos La tóxica Estipulada Por Rolando Regalado Piqui Les va a mostrar La tóxica Esa es la tóxica Con la monta De Rolando Regalado 200 barras Castellanas La carrera La pactada Entre la monjita Y La catalella Pero creo Que por razones De salud No pudo hacer Carrera de la catalella Así que Entra el quite La tóxica Vamos a mandar Un saludo Para toda la gente Bonita Por allá De los valles De los Panapa Por ahí Poblado De toda esa gente Que vive De aquel lado Mi gente Un saludo Para todos ustedes El amigo Hugo Sánchez También Un gran amigo Que tenemos Por aquel lado Mucha gente La verdad Tenemos Conocidos Por allá Saludo Para todos Miren Les voy a presentar Bueno ya lo conocen El Charger Este va con el pollo Próximo 18 Allá en los carriles Los Gavilanes Ando trabajando Aquí en los carriles De Santa Fe Este es el Charger Enverenada Más Chula De caballo Se va a jugar Con el pollo Y con la chula El próximo 18 Allá en carril Gavilanes Ya le dieron Un salto Se le ve bien Vamos a ver Cómo le va El próximo 18 Detrás de puertas La tóxica De la monjita De la monjita De la de izquierdo Pregado Nosotros Se va a venir La tóxica Con la monta De piqui Del lado derecho La de cazadero La monjita Quien creen Que se la lleve Mi gente Carriles Santa Fe Les decía Sigue llegando La gente Sigue llegando La gente Cada vez más Aquí en estos carriles Muy taquilleros Gracias A todos Los que nos ayudan A compartir los videos Les encargo Que me dejen Sus comentarios Caballos adentro Puestos Y listos Del lado derecho La monjita Del lado izquierdo Se va a venir La tóxica Vamos a ver Quien se la lleva 200 barras castellanas Nada más Una tierra Adentro Se vinieron Sonaron Y ahí vienen Corriendo Buena salida Por parte De los dos Potrancas Vienen volando Parece ser Que la tóxica Empieza a aventarse Parece ser Que la tóxica Con la monta De Rolando Regalado Se la lleva Sin ninguna Complicación Dominan A la monjita De los amigos De cazadero Muy bien Felicidades A los amigos De la tóxica Vamos a esperar Que regrese Ahorita les digo Ahorita les muestro El regreso Felicidades Amigos De la cuadra Milupita Se la llevan Muy buena carrera Ganando De manera Relativamente fácil Los amigos De mi cuadra Milupita Felicidades Amigos Que traigan La tóxica Muchas felicidades Con esta imagen Nos despedimos Seguimos En los carriles Santa Fe De Niltepeg Guajajal La monta ganadora Experimentado Los joven Rolando Regalados Regalados Realidad Muy bien Buen trabajo Que hicieron El día de hoy La tóxica Comandada Por Piqui Con esa imagen Nos despedimos Un ratito Triste Seguimos grabando Te encargo Que me compartas El video Mi raza Te lo encargo Por favor Ahorita regresamos Carriles Santa Fe En Niltepeg Oaxaca Estamos en el sureste De México Carriles Santa Fe Niltepeg Oaxaca Seguimos En estas buenas Carreras de caballo Se llama La mini Mi De la cuadra Santa Fe Los cuidados De mi compita Huicho Van en 100 baras Con el chuponcito Chulado Este es el chuponcito De la cuadra SR Los cuidados De Ponchín Rosillas Se lo trajeron Porque Querían verlo Volar Excelente Condición Se le nota El día de hoy Chaparrito Bien hechecito Con la munta De Beto Aquino Vamos a ver Cómo le va En las 100 baras Contra una hermosa Potranca Que responde El nombre De la Minimi 100 baras Nada más No hay más Tierra corta Un arrancón No pueden haber errores Porque en 100 baras Es imposible De componerlo Chulada Más grande La mini Mi De tamaño El chuponcito Bastante más chaparro Pero Bien empujado El chuponcito Esa es la mini Mi 100 baras Nada más La monta de huichos Perdón Los cuidados Son de huichos No Mi compa huichos No monta Bonita Estas pelos rojos Y este es el chuponcito Con la monta De Beto Aquino Vamos a mandar Un saludo Para toda esa gente Bonita Por allá De San Juan Mazatlán Les decía Hace rato Creo que se llama San José de las Flores Si no mal recuerdo Si estoy mal Por favor Me corrigen Ahí en los comentarios Bien Dicen que me vale Una débil tinta Que una brillante memoria Y hace rato Me lo dijeron Y no lo anoté Debería haber Anotado El saludo Que me dieron Pero bueno Ahí está la intención Un saludo Para toda la gente Bonita Que nos acompañe A diferentes lados El día de hoy Sabes los compitas Y comadres También Que nos compraron Las gorros El día de hoy Muchas gracias Y les voy a mostrar Este compadre De las trevas Que coqueto Debe el chico Hombre Está chida La gorrilla Gracias mi gente A todas Que nos compran Las gorras Todas las comadritas Ahí Mil gracias La neta Les decía Yo hace ratito Que el billete No es para nosotros No lo ocupamos Para nada más Que comprar equipos Costear viajes Por eso Nuestros videos Son gratis Cuando los subimos Así que de esa manera Ustedes también Nos ayudan A nosotros A poder avanzar Lado derecho La mínima Y la de izquierda El chuponcito Cuadra SR Contra la cuadra Santa Fe Recuerden que Este video Llega a ustedes Gracias a los amigos De motosierre Y equipos forestales Del Istmo de Tehuantepec Ubicados En Juchitán Oaxaca Todo lo que necesiten En la marca Steel Con mi compa Lo pueden encontrar Y también Recuerden A toda la gente Que tiene negocios Que presta servicios Veterinarios Toda la gente Que tiene que ver Con el mundo De las carreras de caballo O no necesariamente Con las carreras de caballo Pero algo afín Ganadería Pocicultura Chivos Todo ese tipo de cosas Acuacultura Todo lo que tiene que ver Generalmente Está entrelazado Con las carreras de caballos Así que Si se quieren anunciar Echeme un grito Y con gusto Le digo Como podemos trabajar Esta es una relación De ganar Ganar Caballos puestos Listos Favorita Un poquito más La mini En las apuestas Tronaron Se vinieron Se cae El chuponcito Pero vamos a ver Viene volando duro Miren ese chuponcito Ay 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 Y eso que se va de pico Y eso que se va de pico Que si no Con más ventaja Se ve el caballo adelante Vamos a esperar Vamos a esperar La foto De meta A ver que dice Muñoz Pero veo el caballo adelante Miren nada más Salió de picos Metido en el suelo Y le gana Todavía con cabeza A la mini Muy bien el chaparrito Como que manera de accionar La verdad En las puertas Lo decía el chaparrito Pero se le ve el poder Que tremenda salida Creo que Beto ya se la sabe Cuando le pasan esas Lo mismo le pasó Cuando montó el motorcito Allá en los carriles El 7 Cuando trabajaba Con los amigos delegados Hoy le pasa lo mismo Pero lo logra levantarlo Endereza Lo manda Y llega reando Con todo lo que tiene El chaparro Ese chaparrito Pero tiene la carrocería Miren nada más Que carrerón Pegó Y dio sorpresa Gana con cabeza Muchas felicidades Mi compito es el propietario Y hace ratito lo conocí Me compró una gorra Y me contaba Un poquito de la historia Del caballo Le voy a decir Que me decía No dice el caballo No ha querido No hemos podido Nos han pegado Pero le recomendaron Traerlo para acá Para la zona del Istmo Mi compadre Por ahí de Lombardo De ese lado Y Se le ha visto el cambio Miren nada más Que se agarrón Se dio con la mini Bien las 100 barras Dominando Con tremenda Monta de Beto Se entendió Se acopló De hecho me decía El señor Que lo trajo Para acá Por recomendación De Beto Beto le dijo Llévalo para allá Y ahí está Ese es el resultado De meterlo en donde saben De meterlo en donde Se le pone lo que debe de ser Y ahí están los resultados Muchas felicidades Mis amigos De la cuadra SR Para el compito El propietario Que hace reto Tuvo la movilidad De contarme un poco De la historia De ese caballo Ahí está Mire Consechando un triunfo Más Muchas felicidades Mi compadre Seguimos Entrenado por el amigo Ponchir Rosillas Los cuidados de Beto Aquino Perdón la monta de Beto Aquino Ahí te regresamos Carril Santa Fe En Iltepeguajaca El amigo De la cuadra Santa Fe Carrerón que se viene Va a enfrentar A la Melisa No sé con qué nombre Están presentando La cuadra de la Melisa Pero Quiero pensar Que es cuadra La ventosa La venta Perdón La monta Es de Rolando Regalado Buena monta Con la Melisa Regresa a su nombre Original Anduvo un tiempo Jugando con el nombre De la Tacoma Ahora Se llama La Melisa Nuevamente Siento Todavía la están poniendo Selenote Corre bastante bien Esta fue la encargada De frenar Aquella racha Que traía El gladiador Aquel entonces Hoy conocido Como el rufián De la cuadra Tango lunda Muy bien Corre estamos Tranquita La verdad Pero Ganó Aquel entonces La vida La vimos Descanso Un tiempo Ya no recuperó El nivel El nivel Perdón Ya no recuperó El nivel El rosario Saludo por ahí Con un amigo Que está ganando Mensaje Hasta California Entre la La San Cuidra Galvez Mandó mensaje De la página Que lo voy a decir Como se llama El siguiente Vida Mi convita Rumbo a puerta Ya no regresa Lado derecho El amigo De la cuadra Santa Fe De la izquierda La melisa Muchas gracias Ahí el amigo Que nos hizo La invitación También Gracias A mi convita Wicho Estos videos También Gracias Al apoyo De mi compa Wicho Sin duda Alguna El mismo La llamada Quiero suponer Que todo el equipo Dio luz verde Muchas gracias A toda la gente Que está detrás De esta organización Muchas gracias Por la invitación A final de cuentas Como yo siempre Les he dicho Es un beneficio Mútuo Porque Le damos realcia A los eventos A los caballos A los carriles Y a la gente Le motiva Para venir a ver Los eventos buenos Ya mire Ahora dense cuenta Ya está el carril Lleno Se dieron cuenta Les dije Ya se llena el carril Poco a poco Se deja venir La gente Ese carril Ya está llena La de izquierdo Melisa Al lado derecho El amigo Favorito Ligeramente 60% Tal vez La melisa Pero Poco es poco No crean que Ahí estamos Ahí está muy claro Porque La melisa Viene De unas rachas Que no han sido Muy convincente Miren como viene Volando Es amigo Viene como viene Voliendo la melisa Y viene metiendo La vara Viene empezaron A meter la vara A los dos Melisa Contra amigo Carrerón Ay 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 Vamos a ver La foto De meta Pero les digo Adelantado Esta tiene que ser Revancha Sin duda alguna Carrerón Que se aventaron Estos dos A la gente Esperando El veredicto Bueno señores Vamos a tener Una carrera Ahí Carrera De escuela El caso Pema Contra La crucita Se la lleva La yegua Penitas Penitas Con cabeza Estas son Doscientas Doscientas Aquí están Las doscientas Barras Felicidades Felicidades Mi compas Ah pero me falta La otra tierra Porque son Dos y dos Venta y cinco Estas son Dos veinticinco Si cierto Espéreme tantito En caballo En dos Y cinco Y la llevo En doscientas Establas Que carrero Miente Establas Si fueron Dos tierras Establas Tres tierras Doscientas Ah bueno Miren falta Otra tierra Pero Entonces Vamos a esperar A la cien Que chulada De carrera Se la lleva La yegua En cien En doscientas El caballo Y en dos Veinticinco La yegua Que raro No es muy común Ver una carrera Así de una Y una tierra Por lo general Que gana una tierra Gana la de arriba El que gana una tierra De cuanta gana De cien Ganan doscientas Ni puede que pierdan Dos veinticinco Pero no se intercalan Viene pero ahora Si así pasó Que raro Muchas felicidades De los amigos Que traen a la melisa Por ahí viene El amigo El ingeniero Sandro Es el encargado De los cuidados De la potranca Ganan en cien Pierden en doscientas Y ganan en dos Veinticinco Le digo No es muy común Que pase así Es por lo general Si gana en cien Debería Y el otro Gana en doscientas El que gana en doscientas Deba ganando Aventa y cinco Se supone que va agarrando Vuelo Pero no Aquí fue al revés Y aquí fue al revés Verdadero Una cosa rara Pero muy bien Que bueno Que bueno Gran carrera Que se aventó Con el Con el amigo La verdad El amigo También se veía Muy bien El día de hoy Pero enfrente Tiene esa gran Mujo tranca Que se defendió Excelentemente Ganando Ganando Dos de tres tierras Pero muy buena carrera Es revancha La verdad Como quieran Es revancha Pudo haber ganado Cualquiera Porque ganan Por mínimas Ventajas Cabeza Y tropezó Una mala salida Un cambio de paso Y ya te quedas Ya no llegas La verdad Que La verdad Que muy bien Para los caballos Vamos En carriles Santa Fe De Niltepe Oaxaca Felicidades A los amigos De la Melisa Se llevan Es importante Triunfo Seguimos En los carriles Santa Fe Niltepec Ahorita regresamos Su compa Milo Rueda Les encargo Me compartan El video Mi gente Por favor Echame la mano La vigente Siguen las buenas Carredonas El foracero De la cuadra La fortaleza Va a enfrentar Al nopalero De la cuadra Amigos de morro Van En 200 barras Castellanas Este forastero Con la monta De chavitas Castellanos Vamos a ver Si pueden dominar Al nopalero Así aparece O nopalero Dice Pero yo quiero pensar Que es nopalero No se si es un error Nada mas De heredo Ahí que tuvo El amigo Muñoz Al hacer el diseño Por ahí un amigo Se llama Amigos Tal vez Como se llama Si no me acuerdo Se llama Andres Para ahí me decía Salúdeme Desde Plasencia California Mi padre Fernando Marín Que lo vemos Desde California Y dice Claro que si Para el amigo Fernando Marín De parte de su hijo Que se encuentra Por allá En Plasencia California Saludos mi gente Este es el nopalero Si ya por ahí Escuche que dijeron Nopalero Entonces estaba mal Nada mas El programa Un error de dedo Que dicen Napalero Pues este es el nopalero Cuadra amigos de morro Van en 200 varas Carril Número 1 Viene el forastero Calentando La monta de chavita Castellanos Le digo Escuadra la fortaleza Por ahí Por ahí Por los amigos Que nos están preguntando Los envíos A Estados Unidos Si mi compas Si podemos hacer envíos A la unión americana De me chance Y al ratito Les digo Como está el asunto Ya tenemos por ahí Un paquete listo Que se va para un compita Se va para Estados Unidos Nada mas Estamos esperando A completar 1,2 o 3 envíos Al mismo tiempo Para que valga la pena Ahí va a ver Chula Desde por acero De la cuadra La fortaleza Que va a enfrentar Que va a enfrentar Al Nopalero Ahí va el nopalero Ah no 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 Esta es la cruzita Esta va a jugar ahorita Con Con El peso pluma Las van a trabajar De una vez Lo van a calentar Porque saliendo Saliendo El nopalero Y saliendo Por acero Se va Cruzita Contra Peso pluma Ese es el peso pluma Es el nopalero Es el nopalero Recuerden que Estos videos Llegan a ustedes Gracias A los amigos De motosierro Y equipos forestales Del mismo Y gracias También el día de hoy A los amigos organizadores Por la invitación Estos videos Les digo Son gracias Al apoyo De ellos Si tienes Algo que quieras Anunciar Echame un grito Mi compa Con gusto Te ayudamos Recuerda 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 Por ahí Tenemos El horse Energy Boss Lo mejor Para hacer correr A tu caballo Créanme Excelente producto Quieres ver Tu caballo Tenemos Cientas Muchas historias Que te podemos contar De casos De éxito De gente Que ha Confiado En ese producto Y le ha ido Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Seguritas Seguritas 200 Para acá Se llaman La de izquierda El forastero El lado derecho El nopalero Iré Espuesito La cruzita Contra el peso Pluma La cruzita De la cuadra Negado Y el peso Pluma De la cuadra Se los voy a grabar Yo creo Que de corrido Porque creo Que van a entrar Rápido Los otros Los veo Dentro del carril También Miren Como está La gente Allá Miren Toda Esa Gente En esa carrera De caballo Y ahí está Las señoras y señores Van en 50 Y 200 Mariela Santa Fe Niltepe Oaxaca Estamos en el sureste De México Cerraron las puertas Uno Y Un Y tres Están cerradas En la puerta Número Se va a venir Lopalera De la cuadra Los amigos De morro Y del lado izquierdo Se va a venir El forastero De la cuadra La fortaleza Van en 200 barras Y después Un calcito Una carrita Y para seguir Espeleando A la cruzita Y el peso Pluma Van para adentro El forastero Lado izquierdo El forastero Lado derecho El no palero Doscientas baras Castellana Con el choro La maydelín Con la calle La braneza Tadiencia Se hace presente Por el muerto El forastero Por el muerto El forastero Así es Así es Se veía Desde abajo Al forastero De la cuadra Fortaleza Pasa por delante Sin complicaciones Felicidades Se la lleva El forastero ¿Qué le hace Muñoz? Faja y claro Faja y claro Ganando Con faja y claro En 100 con la faja Y en 200 con claro Felicidades a los amigos De la cuadra La fortaleza Felicidades Amigos de la cuadra La fortaleza Importante triunfo El que se adjudica En el día de hoy Ganando en 100 Y 200 Con faja Y con claro Se la lleva Corre bien Ese caballito Corre muy bien El forastero Vámonos Con la siguiente carrera No les voy a cortar el video Porque se están los caballos En puertas Le dieron Un soltón Peso pluma Mira Peso pluma Dominando La crucita Y medio Y medio Y medio Y medio Y 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 Este es el peso pluma Ganar Domina A la crucita Les decía Se hicieron Rápido El amarre Los metieron Y no alcanzamos A grabarlos Del todo bien Pero ahí está Muy bien El peso pluma Con esa imagen Y nos despedimos Rápido Y vámonos Con la siguiente carrera Porque ya están adentro Ya están adentro Ganando Le gana Le gana El peso pluma De la cuadra Ahí está La vida De la cara Cuando Rájice Ganando El peso pluma La grosita De la cuadra De legado Seguimos Carriles Santa Fe De Niltepec Oaxaca Siguiente carrera Carriles Santa Fe Ya casi Llegamos al final Se llama Quien como tú La monta De Manuelito Este es el Quien como tú Con la Quien como tú Creo que Llego Caballo 200 varas Casellanas Enfrentan Al dólar De la cuadra SR Caballos Que es Primera vez Que me toca Ver Ese es el Dólar Poneo El amigo Cerca de sillas Cuadra SR Van en Doscientos Doscientos Oaxaca Es el Dólar ¿Quién como tú? La monta De Manuelito Ahí Están Salud Para que Salud Saluditos Saluditos El dólar De la De izquierda Con la monta De Beto Aquino Con sus Accesorios En blanco Y azul Del lado Derecho Bien Bien Como tú De la Cuadra Santiago Apóstol Van En doscientas Varas Castellanas Todo parejo Este es el Dólar Bonito Hace la Sancito No me había tocado Verlo Qué bonito Está Chaparrón Bien Necesito En igualdad De condiciones Se ven Muy parejos Vamos a ver Quién Se la lleva Ese es Quien Como tú Última Vuelta Del dólar La monta Es de Beto Ya no regresa Manuelito Sobre Quien Como tú Rumbo A puertas Mil Pesos Al dólar El parejo Dice La de izquierda El dólar Lado Derecho Quien Como tú Lo vayas Adentro Puestos Y listo Vivo Porque Lo despachan Ya les va a abrir El despachador Se está acomodando Ahí va Ahí va Y Están puestos Tronaron Se vinieron Buena salida Del dólar Buena salida De quien Como tú Vende Metiendo La vara Parece Que empieza A rir Beto Aquino Dólar Quien Como tú Quien Como tú Era favorito El dólar Se lo lleva Quien Como tú La monta ganadora De Manuelito Muy bien Felicidades Para los amigos De la cuadra De la cuadra Apóstol Así Dice Santiago Apóstol Muchas felicidades Vamos Con la foto Del recuerdo Ahorita Regresamos Mi gente Se la lleva Quien Como tú Muchas felicidades Mi gente Muchas felicidades Buen triunfo Convencen Y con mérito Y con esa imagen Seguimos grabando Para ustedes Estamos en los carriles Santa Fe De Niltepec Oaxaca Ahorita regresamos Sigue Alfil Y Santera No se vayan Alfil Y Santera No se vayan Santera De la cuadra De la cuadra Hermanos Blas Más malo Este es en Carapala Verga Hay cinco mil Y cinco mil ¿Ya entraste con ¿Cómo va a ir Como copil? Ya dame Jocito ¿Papá? ¿Estás de poja locos ¿No? ¿Dónde te pongo Ahí? ¿Dónde te pongo ¿Dónde te pongo ¿Eh? ¿Dónde te pongo ¿Dónde te pongo Ahí viejo A la vez Estaba mejor La bolsa ¿Estás de poja Que estás ahí? Ya 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 Con la ¡Dónde te pongo ¡Dónde te pongo ! ¡Dónde te pongo ¡Dónde te pongo! ¡Dónde te pongo! ¡Dónde te pongo A la vez No te pongo A la vez ¡Dónde te pongo! ¡Dónde te pongo! ¡A la vez ¡Ahí estamos! La monta Serra de William Pérez Santera Contra alfil Van en 200 225 Y 300 Está al fondo este muchachito cuánto gusto me va a verlo hasta dónde ha llegado la santera la hija de web carver 225 y 300 varas al poneo se mario rico y cubi la monta de el amigo william pérez los cuidados el entrenador chocapic y auxiliado por el amigo ya el blas que es el encargado ahorita de trabajar y menear a los caballos sin todos los haberes y qué hacer es porque el amigo choca anda herido de un ala para dice el dandy se encargó de pegarlo quieto un reto a mi amigo chocapi este es el cover nada más trabaja el día de hoy le están dando una movida en el carril no tiene compromiso cuadralegado trabaja todos los caballos el día de hoy este es el alfil cuidado del amigo huicho van en 200 225 y 300 varas suerte para los amigos de cuadra santa fe que todo salga bien sin ningún contratiempo bonito es el film no le ha ido bien en sus compromisos pero tiene el potencial vamos a ver si en algún instante el día de hoy se despabila y nos muestra lo que tiene porque lo he visto trabajar la verdad en una ocasión lo vi trabajar en un carril y pasó duro lo vi se le ve al java y el tropeal pero cuando has corrido se ve mal no saca las manos y qué le pasa pero algo pasa con él y no ha podido pero yo le veo potencial mucho de hecho está la santera cuadra hermanos blas hija de web carver favorita lógicamente y ampliamente la santera ya jugaron tenían cuentas pendientes jugaron allá en el carril gavilanes la santera la dominó al alfil en las dos tierras que habían pactado a calentense si no estoy mal jugaron dos tierras ya hoy van en 225 y 300 suerte para ambas cuadras que gana el mejor vamos a ver qué pasa el día de hoy a ver si no el alfil da sorpresa caballos detrás de puertas 200 225 y 300 jugaron en carril gavilanes 200 y 225 dominó la santera en ambas tierras les digo de verdad yo he visto al alfil trabajar y tiene todo el potencial pero no ha tenido suerte o no sé qué ha pasado con él pero nos hemos quedado con las ganas de verlo volar esperemos que este sea un carrerón a final de cuentas cuando los caballos corren y salen y salen parejos en el sentido de que las carreras sean apretadas es un espectáculo que se disfruta más vamos a ver si puede el alfil con la santera en esta ocasión adentro puertas 2 y 3 adentro del alfil no están terminando de acomodar adentro la santera no te muevas chaparro ya se vienen vivos porque ya se vienen fíjense cómo la gente está fuera del carril la gente está aprendiendo y eso es bueno y los voy a felicitar hay gente de algunos todavía adentro tronaron y se vinieron tronaron y se vinieron vienen volando vamos a ver si puede la santera con el alfil parece que levanta la vara del alfil viene volando vienen volando pura santera pura santera ahí está vamos a ver cómo quedan abajo vamos a ver cómo quedan abajo se la lleva vamos a ver veredicto oficial muy bien se la lleva la santera vamos a tomar la foto del recuerdo ahí está prevé tantito vamos a acomodarnos ahorita regresamos a tomar la foto del recuerdo el carete de los amigos de la cuadra san juditas hace rato presentaron a la camellia y ganó van ahorita a jugar contra el chungo de la cuadra marín qué carrerón la verdad es un carrerón está dura para los dos ejemplares el cadete es un caballo chiquitito pero es ligero es bandido pero no podemos decir que el chungo se va a dejar ganar fácil lleva muy buena monta el amigo rolando regalado piqui bien tripulado el chungo de la cuadra marín este es el cadete con la monta de chavitas castellanos vamos a ver cómo le vais vamos a ver si pueden continuar con esa buena marcha que traen de hecho los dos andan muy bien la verdad que los dos andan muy bien va a estar difícil para la gente elegir un favorito en esta carrera en la carrera anterior anterior perdón entre el alfil y la santera gana la santera todas las tierras pero ya no le puede hacer el claro en las 100 en las 202 25 no hay claro y en las 300 si le hace el claro la santera al alfil mejoró el alfil se le ve la mejoría poco a poco ahí va hay que tenerle paciencia ese caballón yo estoy seguro que va a dar pero con calma y paciencia y muchas veces eso es lo que no hay paciencia se acabase de la gente se económicamente se desgasta pero créeme si saben aguantar valdrá la pena cuando ese caballón se suelte aguas aguas de mí se acuerdan este es el chungo de la cuadra marín rumbo a puertas vamos a ver si regresan ahí viene el carete me voy a mover porque estoy un poquito adelante de las 200 me voy a meter más para las 25 adentro el carete y adentro es un carete lado izquierdo adentro cadete entre 5 le decía del lado izquierdo el carete la derecha el 5 favorito no está parejo la verdad no hay favoritos divididas las apuestas no es para menos estos caballos han demostrado que tienen con qué 225 horas que reportar salieron buena salida del chungo buena salida del cadete lo endereza ronando regalado se quiere meter parece que se viene estando el punto parece que el chungo se viene a este miren ese cadete a que bandidos de chaparrito hay dios mío aguas que está pico citó nombre increíble se vio bastante bien escenando neta neta qué bonito corre chaparrito muy bien se la lleva este chaparrito con la monta de chavita castellanos está picoso este enanito está picoso la neta qué bonito corten y derechito se viene no comete errores miren y peludito y se lo voy a decir peludito porque ahí hace unos días alguien público que dice nada que los caballos deben estar presentables que los presentan todos peludos ahí están los que tiene que ver el estar peludo con el ser ligero nada son cuestiones estacionales de los caballos por pues por la misma fisiología del caballo un caballo cuando está temporada de fríos el caballo su su pelo se vuelve más grueso y es normal pero hay gente que piensa que no está puesto cuando lo ven peludo y malamente mal relacionado es esa pensamiento esa idea gana el peludito se la lleva y ligero es corrió muy bien muy bien mucha felicidad de mis compitas de la cuadra sancurita esta cuadra apareció de la nada y saben hacer bien las cosas les va muy bien la verdad tuvieron por ahí dos caballos a las anes que compraron hace algún tiempo y los dos le anduvieron bien el coco en el coco el cocodrilo no más para conseguir a los caballos que tienen ellos y la verdad los dos le anduvieron corriendo bien ahorita tienen ese y en la camelia y lo mismo algo hacen bien estos muchachos para que le doy a también felicidades amigos de la cuadra sancurita se la llevan importante triunfo la monta ganadora de chavita castellana felicidades evita muchas felicidades a esta ganar peludo que tiene que ver el pelaje con que sea ligero nada nada mis compas ahí estamos seguimos carriles santa fe vámonos con la última bueno mi gente con esto nos vamos a despedir el día de hoy de esta tarde bonita tarde de carrera de caballo debo de recalcarles mi compas de verdad que está fresco no hay el pueblo por lógicamente lo que se levanta por los caballos al posar la de la cuadra aguasteco se llama la catrina su última carrera la vimos perder pero vamos a ver qué pasa contra el transformador de cuadra y legado la monta de la catrina la lleva rolando regalado william pérez trabajando a la indie de cuadra canterrecio en el ejemplar nuevo que estaban de traer los amigos de la cuadra canterrecio posiblemente sea dos añeros este es el transformador de cuadra y legado a este potrillo tiene potencial la verdad tiene potencial y pero todavía le está tomando tiempo llegar al punto pero la verdad me gusta siento que en algún momento puede hacer mucho más de lo que es ahora le hemos visto van en 2 y 225 estamos antes de las 225 poquito antes y les decía muy agradable el día la gente se dejó venir el carril le digo es muy taquillero muy taquillero mucha gente mi gente muy agradable muy amable la verdad que aquí siempre se ponen buenos los eventos otro de los buenos carrinos que tenemos aquí en el ismo seguramente en la próxima que vengamos ya va a haber cambios en este carril vamos a estar al pendiente de lo que pase y hagan con este carril seguramente vienen cosas buenas se viene la catrina con la monta de un quinto a mandar un saludo mandaba saludos todos nos mandaron muchos mensajes pero le voy a ser sincero me puesto trabajo leer los mensajes cuando ya estamos en el carril porque estamos grabando estamos subiendo los vídeos luego se meten los caballos hay que grabar todo lo que podamos y se nos complica por mandamos un saludo para mi amigo el o el hoy por ahí de cochitán oaxaca cuando un mensaje a la página saludos para mí convicta un saludo también a toda esa gente que está en la unión americana por ahí un compañero mandó mensaje que quieren apoyarnos mil gracias mi compa la verdad mil gracias de entrada si nos ayudas compartiendo dejándonos tu like y un comentario eso nos ayuda muchísimo no te imaginas cuánto porque el algoritmo de facebook entiende que el vídeo es bueno y debe de mostrar más gente así que no se archiva échanos el paro y compártelo déjanos tu live en un comentario un hola un saludo o algo para que el algoritmo publique nuestros vídeos en más lugares para que más gente lo vea de esa manera nos estás ayudando de muchos caballos detrás de puerto les decía con esa nos vamos a despedir mil gracias a todos los que ven nuestros vídeos mil gracias a todos los que comparten déjanos un like tenemos más de un millón de reproducciones al mes así que si quieres anunciarte échanos un grito mi compa vamos a trabajar en equipo este vídeo llega a ustedes gracias a los amigos de motosierras y equipos forestales del mismo de tehuantepec ubicados ahí en juchitán oaxaca mi compitas chulada de gente para atenderte excelente servicio y también mil gracias a los amigos organizadores el compagüicho que nos echó una llamada aquí estamos gracias a la invitación de ellos así que ustedes al momento de venir al carril ayudan a que este bello deporte siga creciendo y haciéndose el lado derecho lado izquierdo en la catrina al lado derecho el transformador última de la tarde con esto no despedimos se abrió más la puerta se abrió más la puerta se abrió más la puerta van a tener que regresarlo no sabemos si se abrió más la puerta si falló la puerta al lado derecho o la puerta del lado izquierdo quedó por la piola prensada estas situaciones son normales cuando hay alguna pieza ajena al mecanismo se ve involucrada ahí se ha soltado le dieron un soltón pasó duro pasó duro la catrina pues ahí está mi ahí están llegamos al final el día de hoy de este bonito evento de que me muevo tantito y gracias a todos por ver el vídeo estamos carriles santa fe nos la pasamos bien chingón el día de hoy gracias a toda la gente que nos saludó gracias a la gente que nos compró las gorritas neta sido por el paro ya saben que eso nos ayuda a seguir creciendo gracias a la gente que nos compró lendario también mil gracias gracias a huicho a todas las cuadras que nos invitó el día de hoy para santa fe el rancho a los señores delegados este a todas las cuadras que participaron mil gracias así estuvo la verdad muy bueno es si está en youtube pues aquí termina el vídeo debe haber durado unos 45 50 minutos tal vez y si estás en facebook en facebook pues ve y busca los demás vídeos son siete como ocho nueve vídeos que subimos el día de hoy pero pues ahí estamos sabes algo para toda mi raza nos vemos en el siguiente evento saludos desde miltepec oaxaca buen día para todos un abrazo ahí estamos al pendiente mi raza nos vemos la próxima semana 20 el favor el 20 el 21 en huatulco este el 28 en gavilanes nos vemos en donde más el 18 en gavilanes también organizan los amigos de la podana romina teams y ya ya esté en el transcurso del fin de mayo creo que ya vamos a empezar a ir a tiempo otra vez no habíamos ido porque tenemos un detalle con mi nave pero ya ya quedó al 100 un abrazo se les quiere muchos familia carrilera estamos al pendiente buen día